Andy Lava, City Radio Influence, Breddy, yo te siento de Giale No sabes cuánto me haces falta, tú estoy en medio de la nada Sin tu luz, tanta soledad me va a matar y no sé si yo pueda soportar Pero te amaré y aunque me mate el dolor juraré que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo a ver, nunca te olvidaré Mi corazón cada vez late más lento, por ti muero en silencio Muero en silencio Yo te amaré y aunque me mate el dolor juraré que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo a ver, nunca te olvidaré Mi corazón cada vez late más lento, por ti muero en silencio Y si algún día sientes que todavía me extrañas Si por casualidad piensas en mí cada mañana Y si en el fondo sientes que todavía me amas Él ya se vuelve pronto ¡Qué ironía! Cuando tienes lo que quieres, ahí la vida te lastima Cuando quieres lo que pierdes, nunca encuentras una salida Y tanta soledad me va a matar Y yo no sé si lo pueda soportar Pero te amaré, y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré, y si más nunca se vuelve a ver Nunca te olvidaré, y mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio, muero en silencio Yo te amaré, y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré, y si más nunca se vuelve a ver Nunca te olvidaré, y mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio, muero en silencio Lágrimas caen de mis ojos Porque ya no estás de mí Recuperar lo de nosotros Para siempre estar junto a ti No sabes cuánto me hace falta Tú, estoy en medio de la nada Sin tu luz, tanta soledad me va a matar Y no sé si lo pueda soportar Pero te amaré, y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré, y si más nunca se vuelve a ver Nunca te olvidaré, y mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio Por ti muero en silencio, muero en silencio Muero en silencio Yo te amaré, y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré, y si más nunca se vuelve a ver Nunca te olvidaré, y mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio Por ti muero en silencio Por ti muero en silencio